Coro, coro, como de moro, la ye, la ye, como de mota Coro, coro, como de moro, la ye, la ye, como de mota Ocho, si, o marora, ocho, si, o patala Sacue de homo, lerisi, lerisi, homo, ferioba Sacue de homo, ferioba, lerisi, homo, yacuara, que yacuara Coro, coro, como de moro Coro, coro, como de moro, la ye, la ye, como de mota Coro, coro, como de moro, la ye, la ye, como de mota Ocho, si, o marora, ocho, si, o patala Sacue de homo, lerisi, lerisi, homo, ferioba Sacate de homo, ferioba Leri, si, homo, yacuara, que yacuara Coro, coro, como de moro Coro, coro, como de moro, la ye, la ye, como de mota Coro, coro, como de moro, la ye, la ye, como de mota Ocho, si, o marora, ocho, si, o patala Sacue de homo, lerisi, 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 homo, ferioba Sacate de homo, ferioba Leri, si, homo, yacuara, que yacuara Coro, coro, como de moro Coro, coro, como de moro, la ye, la ye, como de mota Coro, coro, como de moro, la ye, la ye, como de mota Ocho, si, o marora, ocho, si, o patala Sacue de homo, lerisi, lerisi, homo, ferioba Sacate de homo, ferioba Felisi, homo, yacuara, que yacuara Coro, coro, como de moro Ocho, si, o marora, o te mostro Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Pire, pire, ope mata, ope, ope. Gire, gire, ope mata, ope, ope. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. Ocho fría, allí lo da, la mala o qué. ¡Otete! 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 ¡Aguarere con cora!